En Lundin Gold, respetamos y reconocemos la importancia de los pueblos indígenas, su historia y conocimientos, por lo que, junto a la Federación Shuar de Zamora Chinchipe y la Fundación Lundin, trabajamos desde hace varios años en proyectos para el desarrollo de esta nacionalidad. En 2017, la compañía firmó un convenio marco con la Federación para trabajar de manera conjunta en la protección y revalorización de sus costumbres y tradiciones, el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y productivo, así como la generación de capacidades de la población shuar. Gracias a ello, en 2018, en la parroquia Timbara se realizó la inauguración del Centro de Interpretación Cultural Shuar, ubicado en territorio ancestral indígena y que cuenta con una importante exhibición de vestigios arqueológicos, objetos y fotografías. Asimismo, con el objetivo de asegurar el desarrollo sostenible de este centro, se creó el Consorcio Turístico-Cultural San Canunca, que trabajará en alianza con la Academia y que cuenta con la asesoría de la Embajada de Canadá. El lanzamiento oficial de esta iniciativa representa la oportunidad de catapultar un modelo de emprendimiento autónomo, liderado por miembros de una nacional indígena de gran importancia para la provincia y para el país. Por un plazo de tres años, el Consorcio acompañará la operación del Centro de Interpretación Cultural Shuar, con la finalidad de posicionarlo como un destino turístico para el Ecuador. Somos dos países de recursos naturales y compartimos los mismos objetivos de sustentabilidad y los mismos valores democráticos. El desarrollo y la implementación de este proyecto refleja también el acercamiento del Gobierno de Canadá en que empresas canadienses deben tener un compromiso social y ambiental, sobre todo con las comunidades en que trabajan. Hoy, como parte del Convenio de Cooperación, que mantenemos con la Federación Shuar de Zamora-Chinchepe, iniciamos una nueva etapa con el lanzamiento oficial del Consorcio Turístico Cultural Zanca-Nunca, para el desarrollo sostenible del Centro Etnocultural Shuar como destino turístico de la provincia. Culturas ancestrales y desarrollo económico pueden coexistir cuando las organizaciones del sector privado trabajan juntos para preservar las prácticas históricas.